Pero no es lo mismo, no es un robo eso, la inflación no va por ahí. La lechuga al 60% ya es febrero, el 3,7% es enero. ¿Y cuánto va a dar febrero? Bueno, pará, por eso te digo, y la lechuga es un tema estacional que vamos a ver si se estabiliza o no se estabiliza en el transcurso de los días. Antes era el tomate, después el pepino, después el membrillo, ahora las lechugas son estacionales pero no puede pagar ese robo. A ver, yo para ser claro con la información, lo de la lechuga no tiene que ver con un tema inflacional. Yo pregunto a cuánto valen las cosas. No, porque no hay ninguna vinculación entre el tema de ayer, de la inflación oficial, 3,7% y el tema de la lechuga. Yo creo que sí. Son dos temas que van por separado. Yo creo que las cosas están tan caras que se vinculan con la inflación. No, pero no, el aumento de la lechuga tiene que ver con un tema estacional, con las lluvias, lo explicaron hoy los verduleros, todo. Vamos a ver, ¿bájala después? Bueno, eso es otro tema. Bueno, entonces... Eso es otro tema, eso tiene que ver con la especulación de los comerciantes. Yo no dije que la inflación sea culpa de nadie, dije que está caro, no se puede comer lechuga a 60 pesos. No debería haber una vinculación entre el 3,7% y lo de la lechuga. Pero la hay. No están vinculados. Yo creo que la hay. Lo de ayer, que es el tema, sin lugar a dudas, más que la lechuga, es la inflación del mes de enero, por el graf lo digo, ¿no? 3,7% es el aumento mensual más alto desde mayo de 2002. Del kirchnerismo, pensando 2003, 2014, nunca había habido un aumento semejante del 3,7%. La pregunta sin respuesta que hay que hacerse es si se terminó para siempre el dibujo que empezó con Guillermo Moreno en 2007, qué va a pasar en febrero, qué va a pasar en marzo, seguiremos teniendo un índice cercano a la realidad. Si así fuera, me parece una muy buena noticia, porque blanquear la inflación te genera confianza. ¿Y ahora qué viene? Hacia la gente, hacia el mundo, para conseguir créditos a tasas más razonables, hacia los sindicatos, para conseguir reglas claras, hacia las paritarias, también para con los empresarios, para que no haya excusas para los aumentos. De a quién más, yo creo que si el trabajo es serio, se puede hacer un sistema de metas inflacionarias, que es lo que se había propuesto en algún momento, incluso desde la oposición. Es decir, para 2014 hay que bajar a 25%, para 2015 hay que bajar a 20%, y así, sucesivamente, plantear año por año una baja en la escala de inflación. La composición de la inflación, lo podemos ver en una placa muy clarita que la teníamos, es por qué 3,7%, cuáles fueron los aumentos, esto es para explicárselo a la gente, porque es un tema bien, bien de acuéforo, los aumentos principales del mes de enero. Primero, gastos para la salud, ¿sí? Vos sabés qué medicamentos se llevó, ahí lo estamos viendo, bueno, esta es inflación mensual, enero de 2014, 3,7%. Qué alto, ¿eh? Cuando uno lo ve ahí, 3,7%, impresionante, qué alto, ¿eh? La verdad que, sí, coincido, es un número que no nos esperábamos, ¿eh? 3, porque está bien que lo blanqueen, pero fue... Acabo de escuchar a Belconian, que decía que él esperaba un 4,2%. Si acá le sacas el transporte que corresponde a la Ciudad de Buenos Aires y demás, te dan 3, 3 y pico, te dijo. Acaba de explicarlo, acabo de escuchar. Sí, 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 sí. Daba más, daba 4 para Belconian. De hecho, el IPC de la oposición, el recontra mamarracho, según Capillani, daba más de 4, 4,6%. A Belconian le daba 4, dijo. Sí, bueno, más o menos las consultoras privadas estaban alrededor de 4. Y el index se acerca, increíblemente, y bien, en buena hora, a esa medición, a pesar de que nos duela mucho. Por eso decía ayer que es agridulce la situación. Lo que más subió es la salud, te decía. Fíjate en la devaluación, lo que genera. Por más que Kicillof se enoje y diga que especulan con el blue, con esto, con lo otro. Cuando te suben los costos, te suben los costos. Los empresarios son empresarios, no son ni buena gente ni mala gente. Son empresarios. ¿Y pobreces? Te hablé con el corazón. No está más eso. Ya está. Medicamentos, 8,32%. En general, la salud te dio 5,9%. El transporte, que está claro, a nosotros nos pegó, a los porteños sobre todo. Los medicamentos también pegan. Pero por supuesto. Pega a todos. A todos, sobre todo a los jubilados. Sobre todo a los jubilados. El transporte, acá el colectivo subió el 66%. Recordá, la nafta subió 5,7%. En promedio, tomando de todas las provincias, porque esto es índice nacional urbano, te da 5,4%. Después tenés equipamiento del hogar. Eso es un robo. ¿Esto sabés qué es? Eso es un robo. ¿Sabés qué es? Electrodomésticos. Sí, eso digo. Eso es un robo. Ya te dije que vi un plasma a 28 mil pesos. Sí, bueno. No plasma, ¿cómo se llama? LED. LED. O no sé lo que viste vos, pero sí. LED. ¿El tamaño de aquella pantalla? ¿El tamaño normal? Cuando fui a buscar una renovación, le dije, ¿por qué vale 28 mil? Y 40 mil también, me dijo. Sí, porque son importados. Porque es 3D y porque es importado. Y porque viene de afuera y porque el costo es en dólares. ¿Alguien compra esto? No, dijo, no se lo compra nadie. Y vos fijate, las computadoras, lo que se hace en Tierra del Fuego, que bueno, está este mito de que todo es nacional, el ensamblado es nacional. Sí, el ensamblado lo hacen los trabajadores de Tierra del Fuego. Lo que pasa es que los insumos, el 80% son importados. Lo mismo con los autos, ¿no? No se puede pagar 40 mil pesos un televisor, tiene que estar loco. Pero digo, la devaluación lo que te genera es esto. Si volvemos a la placa, vas a ver 4,3% impulsado por artefactos para el hogar, que es 4,2%. Esto es lo que hace... Bueno, y la siguiente placa, lo que vas a ver son los alimentos. En los alimentos se ve... Bueno, eso ni hablaba. Se ve en un aumento que uno decía que podía ser mucho mayor. Y suena que más subieron, ¿no? Y suena que febrero va a ser peor. ¿Frutas secas por qué? ¿Y por qué aumentos? Frutas secas o nuez, ayúdame con las frutas secas. ¿Pero la gente compra mucho eso? Sí, almendras. Ah, porque Cornillo dijo que adelgazás con esto. Entonces entrar a comprar gente, se aumentó el 13%. Aumentó mucho las frutas secas, 12,9%, los aceites 7%, el azúcar 6%, el té, el té subió casi 10%. Los pescados, los fiambres, la carne yo la puse. El pescado debería haber subido más, así no lo comemos, porque es espantoso en la Argentina, ¿cómo te lo sirve? Es oloroso, que aumente el 40%, así no lo sirve. Mirá la carne vacuna. La carne vacuna yo la puse, no dio tanto. ¿Cuánto venimos charlando? Aumentos del 20%. Sí, bueno, algunas partes, algunas carnes, otras no. En capital, porque esto es nacional, en capital había aumentado lo que vimos nosotros en los relevamientos entre un 18% y un 20%. Solo enero, ¿eh? Pero eso era febrero. Por eso, esto es solo enero. Esto es enero. Vos fijate que en enero la carne vacuna para el INDEC aumentó poco, no poco, digo, siempre 3,2% es un aumento fuerte, pero menos de lo que aumentó en febrero. Bueno, con lo cual, ya en febrero vamos a tener un aumento, me parece, bastante fuerte en el sector alimentos. La pregunta que viene ahora es, bueno, plan o improvisación, ¿qué es esto? Vos pensás que en los últimos días se vieron una serie de medidas del gobierno, ¿qué es? De evaluación, dejar correr el dólar a 8. Ahora bajo un poquito a 7. El dólar riberito. El dólar riberito, a 8. Aumento de tasas de interés, impulsado desde el Banco Central, para sacar pesos del mercado, para sacar pesos de la calle, con lo cual eso te plancha el consumo. Acuerdo de precios con empresas a mediano plazo, con Shell, con YPF, con las petroleras, cerraron ya hasta abril. Blanqueo de la inflación. Son 4 o 5 medidas que decís, bueno, tal vez no estén improvisando, por suerte, tanto, y empiece un plan. No sé si es bueno o malo, pero hay un plan, hay una idea, hay una idea, se ve una idea. El tema de si es bueno o malo, ¿ante qué estamos? Si es un plan de ajuste ortodoxo para bajar el nivel de consumo, yo creo que es eso, para bajar el nivel de consumo, para sacarle presión al dólar, para aflojar con el gasto público. A mí me hubiera gustado que redireccionen el gasto público, que no lo bajen de un planchazo, que se vea qué se va a hacer con los subsidios, los 100.000 millones de pesos en subsidios para transporte, luz, gas. Además, si es eso o si es como se veía, ¿te acordás lo que era enero? Ese día que llegábamos nosotros y explotaba el país, una sucesión de medidas parche. Yo estaba afuera, peor es cuando estaba afuera y explotaba el país. Bueno, cuando uno, los primeros días de enero que se dio la devaluación y un día hacían una cosa, un día hacían otra, subían el 35, bajaban al 15, que no se entendía nada, parecía una sucesión de medidas para llegar al 2015 lo mejor posible. Ahora lo que se ve es una sucesión de medidas que parecen más orientadas hacia un plan. Luego veremos si el plan es todo eso. Ahora hay que bajar el 3,7, ¿no? Ahora hay que bajar el 3,7. Hay que bajar el 3,7 porque te da a hacer un año y estamos sonados. Y después... No hay ningún plan que alcance. Yo creo, ¿por dónde? Esto es totalmente subjetivo y depende de la línea que sigas económica y política. Tenemos que hablar de lo que es la concentración del mercado en la economía. ¿Cómo se puede atacar este 3,7%? ¿Quién fija los precios en la Argentina? Teniendo en cuenta el mercado lácteo, el del pan, el envasado de productos, que hay un monopolio de una sola empresa, los cigarrillos, que hay dos, las gaseosas, que hay dos, las galletitas, que hay tres. Después, si querés, vamos a ver, rubro por rubro, porque lo tenemos en placas, ¿cómo se concentra el mercado? ¿Quién pone los precios?